Se vino el Outlast. Outlast 2. Yo jugué el 1. El 1 es muy bacano. Lo que pasa es que vale 19 dólares. Yo no sé por qué está gratis ese. No, vamos a hacerle modo historia. Vamos a tratar de... A tratar de jugarlo. Blaine Lagerman es un periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada, puesto que tú en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona. Eres Blake Lagerman. Ah, Lynn era el primero. No, no mentiras. Lynn es la mujer y Blake es el hombre. Su marido y ayudante y cámara. Grábalo todo. No sois guerreros. Así que hay un modo que... Así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto. Corriendo, escondiéndote o muriendo. Puse la mano sobre mi ojo inmaculado y el señor me otorgó la visión de mi globo ocular partido y sangría. Por favor, Blake. ¿Dónde estás? Si grito nos asusten. ¿Está bien? No, por eso ya me salieron los gritos. No, no. No puedo trabajar con diáframo con esta cosa. El audio va a ser malo. Es muy difícil. Es muy difícil. No aguanta. Se ve muy limpio. Todo el mercurio en la sangre de la mujer. Tiene que haber gastado al menos 15 días. Tiene que tener una industria muy pesada. Si te digas, hombre. Puedes grabar el tiempo. Deberíamos grabar una intro mientras estamos aquí. ¿Vale de producción? Claro. No puedo trabajar con diáframo con esta cosa. El audio va a ser malo. Tengo que... ¿Qué diablos? Ah, este es el del helicóptero. Se cae. Perdón por eso. El panel es un poco suave. Pero, bueno, estamos bien. Eso fue emocionante. Pueda lo tanto de la tierra detrás de mí como puedas. ¿Me entiendes? Sí, estamos bien. Hum, hum. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Havasupai. 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 Ok. Listo. Deberíamos mencionar el fetus, también. Quiero decir, cómo... Aquí, déjame probar una versión que pueda servir como una intro para toda la parte. Dime cuando estamos bien. Ok. Estamos bien. Estos dos semanas. Havasupai. Havasupai. Pero... No jodas, pero si... Si este hueón del... 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 Ah, sí, sí, sí. Mentira. Sé que aparece... Frank. Frank Wood sí aparece... Padrefléjico en el nuevo... En el nuevo. Hab Aaaah. Oye... Nadie me da muerte. édame arro抽. van based outvan a venganza vamos. Esos gritos desgarradores. Outlast 2. Saus. La venganza continúa. ¿Será que está bien la camarita ahí? Yo creí este... Uy, empezamos aquí Graves, weón Estoy siendo como muy oscuro ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se abrió esa mierda? ¿Usted ha volado en avión? Venga, venga ¡Ey! Espera, espera, vamos a alcanzarlo Ya se fue este pato leco ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, es lo mismo La única diferencia es que usted en el helicóptero va a escuchar el motor Del helicóptero Casi tu-tu-tu-tu-tu Y un sonido casi-tiii-t El resto es lo mismo Este juego ya me va a producir trauma Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me di cuenta Que me va a producir trauma Pero los gráficos están buenos Eso sí, ¿para qué va a dar una mierda? Están como tan llevaditos El DLC del primer juego No, lo descargué Ahorita lo acabé de descargar Pero resulta que pasa que tengo que tener el primer juego Ahorita lo acabé de descargar ¡Liz! ¡Liz! Encuentra a Lynn Revisas las grabaciones Siguiente Espera, espera ¿Qué pasó ahí? Jugar Ok, estamos bien No, 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 no No lo jugué No le estoy diciendo que no lo jugué Porque me tocó O sea, lo descargué ahorita Inclusivo, estaba como gratis ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Y qué, mano? ¿Verdad que me tira ahí para abajo? No, me mato, ¿sí o no? ¡Upa! Me maté Ok Un chacar, verga Ah, pero por acá Es que aquí Pero es que si uno mira Uno por acá Ah, por acá Por acá Por acá Hay el caminito Si pilla Sorteo el agujero Y marica Para ahí Para acceder Avance hacia ella No, no, no No, no No, no No, no No, no esta apuntando correctamente hacia el evento para grabar para capturar el momento apunta el evento hacia grabar, dale para continuar ahí esta grabando aquí puedo ver como quito la cámara hay uno que lo venden completo es de los tres es de los tres juegos visión nocturna ahí se ve algo vamos para allá hay una hay una donde venden los tres juegos completos pues esa mierda eso no sucedió en el accidente esto es un eso es un muerto eso es un muerto le hicieron ahí el harakiri esto es esta vaina hermano yo este juego la segunda parte sinceramente no la he podido jugar que hay por acá que hay por acá oh gracias a Dios pensé que era algo de cualquier cosa que pasó Me asusté Me asusté con las espiritas de ese hermano Me asusté con las espiritas de ese hermano Me asusté con los espiritas de ese hermano ¿Hay alguien ahí? Por favor Las pilas son importantísimas ¿Tengo cuántas pilas? ¿Cuántas pilas tengo? Revisar Uy, quieto, quieto, quieto ¿Qué fue esa vuelta acá? Querida Dulce Me atormenta Es una foto Me atormenta lo que hemos hecho El tener que separarnos de nuestros pequeños Así que se acabó Pero me perdones por dejarte atrás Espero que Dios me perdone este último pecado Sé que tenían que ser entregados Pero estoy destrozado por dentro Y no puedo seguir viviendo Espero que el fin llegue pronto Y que podamos volver a estar juntos Salvo que Dios me condene eternamente por este pecado Hasta entonces espero que encuentres el confort que necesita en los brazos de papá Knock Con todo mi cariño eterno Tom Hola Dios Hola Dios Hola Dios El vago Marcos ¡Ey! Esto Esto ¿Qué es lo que es? ¿Se abre? ¿Cierto? ¿Soy yo o es? ¿Eso qué es? esto estaba muy muy heavy está muy heavy uy marica esos ojos así bravos yo vi unos ojos así una vez hojas y todos no ya estoy con ansiedad ayer un vistazo para echar un vistazo así nadie recarga la ay marica eso que es weón mire como saco la cámara como quito la cámara como la quito como la quito ah ya ya la quito así y así eso no sea marica uno viviendo esta experiencia en la vida real tiene que no se hijo puta hermano perro 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 algo pasó acá vamos a gastar tanto la batería es esa mierda ese gordo que weón o sea remona acá recoger vendaje esto sirve esto sirve hay que ir por acá eso es normal ya no sirve eso es verdad para hacer muchos espantos recoger le damos le damos querido padre nuestro amado dios sigue bendiciéndonos con visiones así que tengo la certeza absoluta de que el enemigo está cada día más cerca está limpiando las manchas del suelo de la habitación de Daniel cuando una música sagrada surge del interior provoca una visión pura esa mierda que es una persona y toda bueno vamos avanzando aquí si es la oscura aquí toca utilizar la cámara ¿qué es? batería batería la batería no sirve claro batería no sirve muchísimo pulsa pulsa para ver pulsa para abrir las ventanas perro 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 la mierda que es que no me gusta ahogar esta huevona a mi hermano ahogar esta arraba esta arraba nuestra la segunda la segunda se va a bloquear para subir Bueno, aquí estamos haciendo lo que es el gameplay, ¿no? Aquí habían como notas, ¿no? Nosotros no las podemos ver. ¿Tendríamos que volver? No, vamos avanzando. Ah, no vuelvo ni por el libro. Llegamos avanzando. Ay, gonorrea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? Ay, Señor. Jesucristo bendito. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. No se amare. No se, hijo de puta. Este juego es una gonorrea. Me sugestiono muy fácil. Yo me sugestiono muy fácil. Yo me sugestiono muy fácil. Mucho mucho esto, Dios. Sí, hijo de puta cuerpo ahí. Ok, algo. Recoger. Nota, nota. ¿Cómo le tomo? ¿Cómo le tomo? ¿Cómo le tomo? Dice el lamento de la matrona. El bebé va a nacer. Repara el cuchillo. El bebé va a nacer por la noche a ropa. Madre que lleva al enemigo en su interior. La creación de Dios salvada por el pecador. Una canción, ¿cierto? Pero, ¿yo no le estoy tomando fotos? ¿O sí le estoy tomando fotos a esta mierda? Fíjate a Lynn. Nada importa sino a Lynn. Ah, sí, sí le estoy tomando fotos. No, 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 no. ¿Qué hago acá? ¿Son niños o son muñecos? Ah, ya, va a acabar la puta batería. Ya está en mierda. De mierda, ¿por qué mueve, hombre? Esto es totalmente escurrito. Aquí hace unos rastrebajos y todo. Vamos caminando para ir ahorrando un poquito de... Una casa destruida, no hay nada. Estamos avanzando. Una casa destruida. Bueno, aquí hay batería. Lo que escucho por ahí. Le recarguemos baterías. Escuché algo por ahí. Escuché algo por ahí. Sirve, es un buen duto. Y otra batería. Sirve, 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 sirve. ¿No hay más nada? No hay más nada. Creo que no hay más nada. Bueno, acá hay un cuarto. Cerrado. Creería que toque entrar por la ventana, me imagino. Debe haber una ventana para entrar por acá. No, no hay nada. No, pero es que toca, toca sí o sí, toca tener la, la, la luz, el visor nocturno prendido. Porque yo no, no hay un reverendo. Ah, ya tengo las huevas en el cuello, le cuento. Ya tengo las huevas en el cuello, mami. Podrías mover algunos objetos si te pones junto a ellos y mantienes pulsado, parado. ¿Y para qué va a mover? Ah, para subir. ¿No? ¿No? Pero por acá no, 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 no. No, nada, que no me aparezca ni mierda. No necesito que me aparezca nada, güey. No, nada, yo no necesito que me aparezca nada, que no me van a meter en este susto ni ligue, puto, porque sí que me, me desmayo, güey. Ah, a ver, para acá, acá. Está cerrado. Esto se va a hacer cerrado. Pero aquí, aquí me dice que para mantener, pero no me deja como. Raro. Pero por acá no hay nada, ¿no? Anteana para interactuar, dice. Me imagino que... Ah, listo, listo, listo. Otra nota, otra nota. Capítulo 1. Capítulo 1. Tu pueblo... Ah, pero entonces, claro, no voy a gastar... No voy a gastar batería, voy a leerla. Dice, capítulo 1. Tu pueblo sembró la guerra en las tierras y mi hijo entre... Como un evangelio, güey. Mi tierra echada a perder por la semilla, arraigo un poco. Como la Biblia, güey. El señor dijo, no te harás... No te has quitado el ojo, sino que ahora podrás ver gracias al pedazo de lo que has escrito. No te has quitado el ojo, pero... No te has quitado el ojo, pero... Estos cuatro ojos de papalo... ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, Dios mío, ¿eso qué es, güeyón? Señor bendito Jesucristo. No voy a ir para ese... Yo ya estuve acá. Yo ya estuve acá, ¿cierto? Claro. Otra vez. Espérese. Yo ya estuve acá, yo me metí por esta... No, 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 no. Tu cámara está equipada con micrófono. Sí. No, 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 no. Aquí no hay nada así como... No hay nada como interesante por acá. Ah. Hay una conversación Hay alguien que está hablando Digo mierda Hay una conversación Ayame me mataron esa mierda ah ya me mató este hijo de puta que hago que hago ay ay dios mio ah me mató no tiene que esconderme ah ya me mató este hijo de puta no me la clavó en el co en toda la cabeza ya que es que dale plomo tengo que encaletarme en algún lado si o no pero por aqui ya sabemos que tenemos que pasar tengo como esconderme tengo que esconderme no puede prenderlo como le prendo el puño no puede no el puño no puede toche ay no 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 ah huevo por donde esta mi puta salida esta mierda a veces le digo que ay por puta donde esta la mierda encuentro la salida por detrás de la casa pero volvimos al inicio volvimos al inicio la salida ahí viene ahí vienen animales y 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 una la y rara 1 estate emocionante y otra derecha limpio en tro ¿Qué está pasando en las escaleras? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué miras observar muy bien las esquinas? ¿Qué hay? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! No había hablado todo, no lo entiendo, es décimo que no es. ¡Ay, Dios mío! ¡Hacerlo! ¡El no me representa! así me salió el abrazo esta un chacón morrea este que me gusta van a volver a ahogar en mi vida que ya has visto madre chino uy no 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 que si va a haber un infarto ese sapo me a cerrar el parche donde estamos estamos como en una iglesia donde puta estamos aquí que no se abre para ir para arriba estamos como en la casa pura como en la casa pura puedes meterte en el mario para esconderte esto es otro 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 es otro pozo eso esto elegible capítulo 711 ahora que la apertura del infierno estaba próxima y se acercaba cada vez más a ellos el aire se llenó con el cántico el glorioso himno del papa de papa y con el poder y el aire de la noche cantaba cantal son de los filos triturantes de la matrona patarazón que estás atrapado en el infierno pero en el corazón del bar no me voy a poner a leer a huevo nada que tal que sean hay escrito ahora lo viene este tatánico y una leyenda chimbazo que susto tatánico puta madre que me puedo esconder uff pero me recupero parce pero me recupero nada cerrado está ahí detrás cerrado ahí está la hembra ahí está la hembra ¿dónde corrió? ¿dónde corrió? oh Dios, Blake ¿estás bien? no ¿qué diablos? no sé oh shit we have to run right there pero corre, marica Lynn ¿dónde vamos? a la parte de aquí a cualquier lugar pero aquí oh Dios what is it? my stomach it hurts something's wrong fuck ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene, mami? Hazle, me dígame. ¡Jézus Christ, Lynn! ¿Qué está pasando aquí? No toca con la cámara para ver bien. Lleva la lampada, parcero. ¿Vieron qué? No, ya llevo como un mes haciendo directo todos los días, güey. Esos son los que olvidaron de mí. ¿Qué hacemos? Camine, camine. Sí, apenas le llegó la noticia. Tienes huevo, parso, ¿no? No, mano. ¿Qué? No sé. Él es malo. Están todos malos malos. Por favor, Blake, solo quiero salir de aquí. Está embarazada. ¿Qué diablos está pasando? No puedo. No ahora. Es tan embarazada. Vamos a salir de este lugar, por favor. Ok. ¿Qué diablos está pasando? ¿Están embarazada? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando con sus hilos? ¿Qué diablos está pasando? ¿Ravenir allí? ¿Qué diablos? Lame a Adios. Eh, déjame. ¡Lid! ¡Lid! ¡No, you... ¡No! ¡No! ¡You motherfuckers! ¡No! ¡Get off me! ¡No! ¡Leave her alone! ¡Leave her alone! ¡Lid! ¿Le están haciendo, marica? ¡Fuck you! ¡Cúllate! ¡Cámonos! ¿Qué es, güey? ¡No! ¡Júñé en mi padre! ¡Fuck your god! ¡It es! ¡Vámonos! ¡Blade! ¡Blade! ¡Ah, shh! ¡Lad, no! ¡Leave her! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Fuck sake! ¡Suscríbete! Me la envió esta mejor dicho Eh, no, sí Kik, Kik, era, se llamaba Kik, o se llama Kik No, pero, está formando directicos en Twitch y esto lo resuelve carán de gameplays Me casco, hombre En eso habíamos quedado hace dos años En eso habíamos quedado hace dos años Y yo tenía rato Yo tenía como casi un año pasado que no hacía directos por acá ¿Qué pasó? ¿Lo dejaron vivo? ¿Qué pasó? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Estuve haciéndole también Pero no, a mí TikTok no me... Algo más ¿Cuándo fue? Hace, hace aproximadamente dos años ¿Cuándo se acuerda cuando también había salido de trabajar? Que comencé a pegarle euros Yo transmitía por... Hacía directos por Twitch Y los hacía para... Para TikTok Eh... No, parce O sea, no es... No es que uno no les llegue O sea, como les explico El... Es que el... Esto es como todo O sea, el... El contenido de... De TikTok De mi TikTok El... El... La plataforma de TikTok ¿Qué hago yo acá? Tengo que irme por allá Tengo que irme por allá El público de TikTok Es muy diferente Al de... Al de Twitch Al de YouTube ¿Si me entiendes? La gente de TikTok Le gusta son los videos De TikTok Vídeos cortos ¿Qué es lo que tengo que hacer yo acá, weón? Ah... 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 ¡Pero camine, weón! ¡No juega, no juega, weón! Cada plataforma tiene un público, weón. ¿Se me entiende? El problema es que no sé qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que llegar. ¡Gracias, Alampa, parcerito, por ese prank, weón! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias, gracias! ¡Que ganó la camiseta! ¿Cuánto, weón? ¿Dónde la ganó? ¡Ja, ja, ja! Creo que vamos para allá. ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¡Me electrocutaste! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Los videos, maricas, que hicimos con Mr. Guard, ¿no? Caradito, les gustó el video, maricas, pero es que yo no sigo para hacer pa... ¡Ay! ¿Qué es esa mierda? ¡Le dio la chiripeorca a este loco, hombre! ¡Le dio la chiripeorca a este loco! ¡Qué tío! ¿Qué tío? Supongo que no. Siento que no sigo de mi córtecia. Estoy desculpa que tengo que hacer esto. Debería haberme amado a mí. Deberías haberme ayudado a mí... Jesús, perdóname. No sé qué hacer. Estoy muy, muy desculpa, Jessica. ¡Recuerdo esto! ¿Son fotos? Para el otro lado Es que aquí está muy oscuro, ¿sí o no? No sé, huevita, poco de voces ahí, hermano Poco de voces ahí, hermano Ya uno entra en pánico Venga, venga, venga ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, perro? Hay algo ¿Por qué no puedo salir de acá? ¿Cuándo voy, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Con la oscuridad, no era oscuridad, no era nada, hermano Ahora llega aquí al portón, ya llega la reja Lo de los click, sí, podría ser, pero como le digo, o sea, pero TikTok no es el público para este tipo de contenido, parcero Pero luego le digo Aquí viene ¿Qué pasó? ¿Volvieron a la realidad este loco? Ah, lo de los click, ¿qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.